Comunidades de varias veredas del municipio de Solita cuentan con nuevas obras de mejoramiento vial terciario, esto gracias a la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial. El proyecto tuvo una inversión de 596 millones de pesos y con el que se transforma la vida de 1.200 habitantes de zona rural de los municipios de Solita, Curillo y Valparaíso, en Caquetá. Estos trabajos fueron financiados a través de la Estrategia Obras PEDED y con ello se les da movilidad a las iniciativas del sector transporte del pilar número 2 de infraestructura rural y adecuación de tierras. Estamos recibiendo las obras de mejoramiento vial que están adelantando las juntas de acción comunal. Nos encontramos hoy en la vereda La Libertad, donde la comunidad ha construido un bosculver que mejora la transitabilidad de más de 100 familias de este sector. Posteriormente estaremos en la vereda El Castillo y La Chontillosa, donde las comunidades de manera muy unida han venido adelantando obras a través de la construcción de alcantarillas y bosculver en estas vías terciarias del municipio de Solita. Las juntas han venido adelantando un trabajo muy importante para el beneficio de las comunidades. Se van a entregar tres bosculver y cinco alcantarillas en estos tres sectores del área rural del municipio de Solita, con un valor cercano a los 500 millones de pesos ejecutados directamente por las juntas de acción comunal. Son obras que tienen un alcance superior de beneficio a más de 300 familias en estos tres sectores. Son obras identificadas en el marco de la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial y efectivamente alineadas en el pilar 2 de infraestructura vial. Estas obras las necesitábamos y las estábamos pidiendo hace mucho tiempo porque son beneficios que nosotros necesitamos las 10 comunidades aquí, a la cual no podíamos pasar bestias por ahí, no podían pasar carros, no podían pasar nada, porque eran una demisión de agua a la cual no podíamos pasar por ahí, teníamos que pasar por trochas diferentes. En cambio ahorita, pues gracias a Dios y a los proyectos que hicieron, ahorita ya nos vamos a beneficiar para sacar nuestros productos, porque por acá sacamos la lechecita, sacamos los platanitos, sacamos la yuquita, entonces de todo eso nos vamos a beneficiar nosotros. Estamos muy agradecidos porque la verdad por acá somos unas personas que lejos, lejos, somos muy lejos, y estamos muy contentos porque nos hayan tenido en cuenta ya que nos beneficiamos de 10 veredas, porque son unos proyectos que sinceramente los necesitábamos aquí en nuestras veredas, en nuestra comunidad, porque esto es un núcleo a la cual nos beneficiamos más de 10 veredas que nos vamos a beneficiar de esas obras que nos hicieron. Entonces, como le dijera yo, la cual nos tocó muy duro la entrada del material, porque nos tocó en lomo de mula, nos tocó traer los materiales de muy lejos, pasar máquinas por botes, a la cual nos perjudicamos también en los botes, porque hubieron algunos botes que se partieron, pasamos unas necesidades muy duras, pero gracias al señor que terminamos la obra y la comunidad, toda la comunidad está muy contenta por las obras que se hicieron acá en nuestra vereda. Muchas gracias. Es de destacar que la Estrategia Obras PEDEF, a través de la cual se han invertido 1.563 millones en proyectos de baja complejidad y rápida ejecución, busca también fortalecer a las comunidades con la posibilidad de contratar. ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Esto nos queda de recuerdo, ¿no? ¡A la canción! ¡Sí! ¡Ah, bueno!